buenas a todos compañeros y amantes de la pesca y estamos un día más señores y bueno estoy aquí con sartv que está perdido por ahí para allá que me dice yo voy a investigar yo voy a investigar le voy a dar con él hay el dkr que no me acuerdo cómo se llama el happy italia que eso es muy grande también que son muy grandes incluso cosas más pequeñas que si no pesca no te pica y el que no que no que seguro que saca un callarro y bueno 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 nada yo empecé hace un ratito ahora veréis una captura que acabo de pegar pues bueno ahora mismo hace un ratito estaba esperando para hacer la intro que amaneciera un poquito y voy a empezar a darle a raw fishing y bueno vamos a ver qué es lo que es lo que me cuadra y vamos a ver qué es lo que coge esta gente también aunque ya os digo ellos han ido como para allá no sé dónde se metió delicado pero se han marchado se han dado como un paseo por ahí para allá señores vamos a ello vamos epa aquí que tengo vamos qué es esto bueno señores ya habéis visto cómo ha sido la picada con este equipo a lo mejor con el spin y ligero podría haberlo disfrutado más podría con este es complicado es muy muy complicado es rey pequeñito no sé lo que pesara esto voy a liberarlo y a soltarlo ya y ya hubiera podido ser cinco veces más grande que éste y yo me hubiera quedado bastante contento pero con este tamaño poquita cosa venga señores de paz a la agüita en ese tamaño poca cosa ahí está sí señor vamos qué bueno tío mami son mucho mucha gracia porque antes tuve como tres o cuatro ataques al pope ellos guau ahí está sí señor vamos y otra sí o qué bueno señores otra galanita ahí está y vamos guau pero mira cómo se lo embullan dime no un paseante paseante que compré en estanco blanca pesca esta no se salva bueno creo que la he podido salvar creo no estoy seguro marcharse se marcha pequeños toquecitos de puntera llave me gustaría coger una de ya de medio kilo un kilo que sé qué que me va a dar bastante guerra por aquí tenía un par de picadas así que intuyo que están por aquí hostias guau no lo sé pero me sacó un metro de chicharra de golpe guau no lo sé ¡Suscríbete al canal! Guau que pena tío Pejerrey en la punta para allá Pejerrey que va a ser ¿Aviva o qué? Bueno, vamos a mirar yo por aquí No sé si podría acceder a la playa Pero me molaría Me molaría bastante Pero voy a rastrear esta parte de aquí Porque muchas veces Tanto los pejerrey pequeños De estos de medio kilo Suelen estar Muy pegados a la orilla de la playa Aparte que te puedes encontrar siempre Alguna sorpresa Pero me da que me tengo que mojar bastante Voy a probar con un vinilito de gusano A ver que está bastante parada la cosa A ver si por aquí hay algún sarco sabroso Que tenga ganas de jugar Ahí está Vamos a ver ¿Qué tengo aquí? ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Guau! ¡Guau! No sé lo que es Pero me está ¡Guau! ¡Guau! ¡Pedazo sarco! ¡Guau! ¡Guau! ¡Pedazo sarco, señores! ¡Qué pedazo de bestia! A ver ¡Vamos, vamos, vamos! No me vayas a partir No me parta, camberro Pensaba que era una cosa más pequeña Miren, pedazo tableta ¡Guau! 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 ¡Sí, señor! ¡Guau! ¡Al primer lance en busca de sarco! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de tableta, señores! ¡Qué tableta! Este... ¡Ay! ¡¿Qué?! ¡Sarco negro! ¡Guau! 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 Miren qué preciosidad, ¿eh? ¡Y qué lucha más rara me dio! ¡Qué lucha más rara me dio! A ver Os lo muestro mejor Bueno Ha sido Vamos a ver cómo termina la mañana hoy Pero Un buen sarquete, ¿eh? ¡Ah! Y huele Huele potente, potente Dios, la mi amor Bueno, señores No lo voy a hacer sufrir más Este me lo voy a comer Así que voy a A darle el adiós Y vamos a seguir A ver si puedo sacar Uno o dos más A ver si le puedo hacer A SarTV Un sarquito a la espalda Rico Como aquí se hace Delicioso, señores Vamos Bueno, señores Vamos a seguir Y a ver si cogemos otro David se quedó Ahora loco Dice ¡Cabrón! A ver si aquí Con esta espuma ¡Eh, eh! ¡Otro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira, tío! ¡Un... Un sarco bregado, tío! ¿Me vas a estar enganchado? Sí, sí Este se ha arrimado mucho ¡Ah, qué chulo! Hacía mucho tiempo Que no cogía uno, ¿eh? ¡Ah, pobrecito! Está enganchado de lojito ¡Tío, guapo, tío! A ver ¡Ay! Que este se me va a quedar medio duro No, se recupera bien Sí ¡Qué chulo, tío! Súper bonito, ¿eh? De estos los que tenemos que buscar de 4 kilos ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bueno, vamos a liberarlo ¡Ah! Ahora... Ahora vienes, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Sargo breado! ¡Pureado! ¿Qué? Bueno, señores Pues aquí termina el vídeo La verdad es que me lo he pasado bien Además me ha gustado muchísimo De buen rollito La paliza que le he dado a David Por no hacerme caso Se puso de morrudo Se puso de morrudo No me hizo caso Y al final no cogió un carajo Ustedes ven Si es que... Si es que no aprende No aprende, David Pero bueno Ahora están ellos para allá El otro David estaba ahora mismo por aquí Bueno, se habrá ido para allá Y bueno, señores Aquí termina el vídeo La verdad que muy contento Con el paseante hundido Este Yuppie Guppie O no recuerdo el nombre Los gusanos rojos ¡Wow! Espectacular Estos vinilos llevan ya tiempo Dándome buenas capturas Así que la verdad que Muy, muy contento con ellos Y bueno Ahora Vamos a descansar un poquito Y esta tarde Le vamos a seguir dando duro Y bueno A ver si sale algo La verdad que No ha sido una jornada Espectacular Una cosa de loco Pero ha estado bien Ha estado Que no La verdad que no me ha desagradado nada Pero hubiera sido No coger nada Como tú, David Así que señores Un saludo Ya sabéis Regalarme un buen like Dejen abajo en los comentarios Que ha aparecido el vídeo Y compartan el vídeo Señores Hasta luego